Entonces le dije, pero bueno, vamos a cambiarla, si hay dos llamados ya a esta gente, no podemos hacer los desentendidos y vamos a apoyarlo directamente, era un desafío muy grande porque hay que tener camiones, es carísimo salir para allá con un camión y la campaña era muy corta, teníamos el día sábado nada más ¿Y el camión ya lo consiguieron? Ya el camión viene en un momento más a llevarse las cosas, ya está recopilando cosas y el camión parte ¿Está contento esta noche o mañana en la mañana? ¿Esa es una persona que se ofreció voluntariamente escuchando el programa? Claro, gente voluntaria, no, 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 gente voluntaria Qué lindo, ¿eh? Gente voluntaria y bueno, y ahí estamos ahora completando el camión esta tarde y ya mañana en la noche, después de las 6, 7 de la tarde va a estar llegando el camión allá a Paipote para llevar todos los enseres, los víveres y agua, mucha agua Sabes tú que hay personas que han subido los 3 pisos con 3, 5 godones, señoras ya mayores y vienen tan cansados aquí y uno ve el esfuerzo y el amor de estas personas por aquellas personas Da gusto todo eso, dentro de todo lo malo, todo lo doloroso que significa ser testigo de una catástrofe de esta naturaleza de la naturaleza, digamos también es un aliciente ver cómo reacciona el hombre, las personas frente a la necesidad del prójimo y eso da fuerzas para continuar y para creer que es posible que vamos a revertir la historia de Osvaldo y al norte del país, tal como lo dicen los mismos entrevistados, testigos y testimonios de la gente que se dio golpeada ellos mismos con una fuerza interior nos vamos a levantar es decir, como propio del nortino y de un hombre de esfuerzo que convive con naturaleza árida que no le da las cosas fáciles, todo le resulta difícil a la gente del norte y esto es como un golpe de gracia para esa gente que tanto le cuesta justamente es un renacer, es un renacer, pero imagínate gente que ya tiene 50, 60 años o la edad que tenga, 30, 40, se ha construido su casa, tiene todo y tiene que de repente nuevamente partir de cero es tremendo, hay una ayuda que se necesita ya material y también una ayuda psicológica muy grande y espiritual, espiritual por sobre todas las cosas espero que todas esas necesidades estén siendo cubiertas son las 16 horas con 56 minutos este día este día es el lunes lunes 30 Planeta Tierra de Marzo provincia de Amargamares de 2015 aquí estamos, para todos los auditores estamos grabando esto también, pero vamos a subir a las redes sociales para que se vayan acostumbrando los auditores a vernos en el señal de televisión por internet en vivo y en directo como dicen los entendidos, en vivo y en directo estamos en vivo, aquí está Osvaldo estamos el día de hoy, lunes con bastante calor aquí en la comuna de Villa Alemana en la provincia de Marga Marga en la quinta región Chile Latinoamérica apoyando, todo el mundo apoyando al norte del país en estos momentos difíciles así es queridos amigos llegamos hasta aquí en esta parte del programa luego viene la programación habitual agradecemos a quienes se han sumado a la campaña que convoca Radio Énfasis y se llama Unidos en el Amor así, aprovecho de agradecer a todos los auditores que han colaborado en esta campaña que ya estamos mandando ya el camión en algunas horas a Copiapó y de ahí a Paipote así es, gracias Osvaldo y gracias a todos ustedes y hasta la próxima ahí se tiene la grabación